Bienvenidos todos a este espacio. Les habla el abogado, el señor González, participante de la especialización en Derecho Agrario y Ambiente, de su proyecto Derecho Ambiental Internacional. En este primer punto estaré abordando el tema acerca del reconocimiento y la protección jurisdiccional internacional del derecho humano al ambiente. Como todos sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en el Consejo de la ONU en diciembre de 1948, se hicieron, esta declaración está conformada por 30 artículos donde se detallan cada uno de esos derechos inherentes a la condición humana, sin distinción de raza, credo, religión, política. Y bueno, consecutivamente, en el pasar de los años de allí a la actualidad, donde han pasado, han transcurrido más de siete décadas, estos derechos humanos originales, ¿verdad?, han sufrido una serie de evolución, ¿verdad?, donde en la actualidad estamos hablando de derechos humanos de segunda y tercera generación. Estos derechos humanos de segunda generación son básicamente de carácter económico, social y cultural. Más tarde, bueno, aparecieron los derechos de tercera generación, los cuales vienen vinculados a valores como la solidaridad, la cooperación, etc., que son los principios rectores del derecho ambiental internacional. Estos derechos humanos de tercera generación en realidad es una actualización de la Carta de los Derechos Humanos de 1941. Estos derechos están motivados a una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, principalmente en cuanto al deterioro medioambiental y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. Estas problemáticas se fueron incorporando progresivamente en una lista numerosa de cumbres y encuentros mundiales, tal como el que se ocurrió en Barcelona en 1992, donde en grandes rasgos se resumen, donde se habla del derecho sostenido, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, derecho a la protección de los datos personales, derecho al patrimonio común de la humanidad, derecho de gozar de un medioambiente sano, donde dice que todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles. Es necesario acotar que esta lista de derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino que de lo contrario, ellos van evolucionando en función de las preocupaciones mundiales mundiales de nuestro tiempo. En cuanto a este tema, bueno, en conclusión, puedo decir que los vínculos entre el derecho ambiental y los derechos humanos se han reflejado de manera puntual en la jurisprudencia de los organismos internacionales, como podemos observar en todos estos convenios que hemos estado estudiando, analizando en este subproyecto, donde la jurisprudencia de todos estos organismos vienen basados en estos derechos ambientales, que se reflejan en los principios marcos de los derechos humanos, del medioambiente, los cuales sus relatores especiales los han reflejado en los últimos años, como fueron los principios, marcos del 2018. En cuanto al rol de los recursos naturales en la pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe, vamos a hablar, bueno, de cada uno de ellos. En cuanto al agua, vemos que el agua es indispensable, ¿verdad?, para todo lo que es las condiciones, las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, que van esencialmente en el lavado de manos, desinfección, etc., lo cual se hace una gran demanda de este recurso en esta época de... en esta época, en esta situación, en esta crisis sanitaria que está padeciendo un mundo entero, global. Otro de los recursos, ¿verdad?, que tiene un rol muy importante viene siendo la biodiversidad, ya que proteger los ecosistemas, esto influye en la disminución de los riegos por futuros enfermedades en el orden de zoonosis o zoonóticos, contagios por animales a personas. Por lo tanto, hay un gran impacto de lo que es la biodiversidad en lo que es el contagio de este virus, lo cual se hace recomendable, bueno, proteger la biodiversidad, evitar lo que es la invasión de esos espacios naturales, ya que esto ocasiona que muchos animales silvestres nos salgan de sus hábitats naturales y ocupen espacios ocupados por las personas, creando grandes problemas zoonóticos, o sea, de contagios de enfermedades de origen animales. Otro rol de un recurso importante que es la agricultura, ya que por medio de ella se provee alimentos para mantener la seguridad alimentaria de las poblaciones. Es imprescindible, bueno, en este punto donde nos encontramos ahora, donde todos los aparatos productivos se han detenido y, bueno, la agricultura ocupa un rol importantísimo en lo que es la parte de alimentar a la población en esta coyuntura que estamos padeciendo. Otro de los recursos son los recursos minerales, ya que ellos están asociados a la cadena productiva de los países y esencialmente, bueno, para insumos vitalarios, mascarillas, fibras, polietilenos, etc. Para lo que es fabricación de guantes, de látex, etc., que ya muchos de esos productos vienen realizados por materiales de origen mineral. Otro de los roles de los recursos naturales vienen siendo los combustibles fósiles, recursos no renovables, los cuales, bueno, vemos que con la implementación de cuarentena, bueno, se reducen drásticamente las emisiones de dióxido de carbono motivado a la disminución de transporte, de movilidad de personas, ya que el accionar de las personas, el movimiento, la movilidad de las personas ocasionan lo que es el, todos los los movimientos, lo que es la infraestructura de transporte, tanto públicos como privados. Otro, otro recurso viene relacionado con la generación de electricidad, sabemos que viene por, la mayoría del suministro eléctrico en América Latina, viene por fuentes hidráulicas, y bueno, vemos como la electricidad, bueno, producto de ese, de esas fuentes hidráulicas, son esenciales para lo que es mantener los hogares en calefacción, en la parte de acondicionamiento de aire, calefacción, hospitales, mantener los hospitales en buenas condiciones, por lo tanto, es indispensable lo que es la electricidad. En cuanto al último punto relacionado a los desafíos de la gestión ambiental en tiempo del coronavirus en América Latina y el Caribe, esos desafíos, bueno, ahora son más, más, más demandados, ¿sí? Son las, es la misma problemática que teníamos anteriormente, ahora, ahora son, bueno, esos, esas gestiones, esos desafíos, ahora deben ser más, deben ser con más, deben ser vistos de otra dimensión, ¿sí? Más prioritaria, deben ser más relevantes que anteriormente, ya que vemos que su incidencia en la actualidad en cuanto a la pandemia, bueno, son, esos, esos, esos están en torno, bueno, dependen en esencia del carter de la relación hombre-naturaleza, ¿sí? Todos estos problemas han ocurrido y ocurrirán en función, bueno, del, del trato que el ser humano, bueno, le dé a la naturaleza, que somos la actividad antrópica es la que está desajustando, desequilibrando el, el, el andar del medio ambiente, ¿sí? El equilibrio, ese equilibrio, bueno, sutil que tiene la naturaleza, el, el ser humano es el responsable de, de todas estas problemáticas. por lo tanto, uno, esos desafíos vienen siendo una mayor relevancia como dije anteriormente, una educación prioritaria, ¿sí? Un respeto por la, por los, por los ecosistemas naturales, ¿sí? Eh, respetar la biodiversidad, ya que es una situación crítica que enfrentamos hoy en vista de estas dimensiones, de esta, de la dimensión de estos problemas. Como hemos visto en los, el mantenimiento y las actividades de cada uno de los sectores que hemos analizado en cuanto al agua, a la biodiversidad, los minerales, la reproducción natural, el combustible, electricidad, eh, estos recursos son indispensables para garantizar los medios de vida y la lucha contra la pandemia, ¿sí? Eh, no debemos olvidar que el rol del Estado es clave para proporcionar las medidas necesarias para el desarrollo de estas actividades en un ambiente seguro. Por lo tanto, se recomienda que los gobiernos de la región consideren la dificultad de la sociedad frente a la pandemia y adopten un rol facilitador de manera de impulsar la creación de programas y políticas de ayuda que vayan dirigidas principalmente a la población más vulnerable y de esta manera garantice, bueno, su seguridad hídrica, alimentaria y energética. En estos tres puntos es que está enfocado los nuevos desafíos, ¿sí? Garantizar seguridad hídrica, alimentaria y energética. Por lo tanto, los desafíos, como dije anteriormente, en materia ambiental en tiempos de pandemia y en futuros escenarios similares deben procurar contener todos estos puntos. Además, que aquella, la agenda 2030 que está proyectada de lograr este objetivo en el año 2030 en cuanto a las metas de biodiversidad, agua, energía, alimentación, como dije anteriormente, deben ser más relevantes. La pandemia incrementa la necesidad de proteger la biodiversidad, la urgencia de respetar y proteger los espacios naturales, así como de asegurar los servicios a la población de manera sostenible. Por lo tanto, como conclusión ya de este tema, bueno, para implementar una adecuada gestión de la mayoría de las problemáticas ambientales asociadas al cambio climático, la degradación de los ecosistemas estratégicos, la desforestación, entre otros, así como el manejo que se le está dando a esta pandemia y sobre todo entendiendo que todo depende de la solidaridad, del trabajo conjunto y articulado de los estados, al igual que la de siempre necesaria cooperación internacional porque los problemas transcienden la frontera y solo se puede manejar de manera solidaria entre los estados, la cooperación. Bueno, estos son todos los puntos que estaban sugeridos para desarrollar y bueno, me despido hasta la próxima oportunidad.